Bienvenidos a los resultados de Superastro, miércoles 20 de julio del 2022. Con Superastro tienes tres oportunidades para ganar con la misma apuesta. Puedes ganar 42.000 veces lo apostado si aciertas 4 cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado si aciertas las últimas 3 cifras y el signo, o 100 veces lo apostado si aciertas las 2 últimas cifras y el signo. Astroluna Y el número ganador es 3 4 8 9 Signo Cáncer ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! 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 Gracias por ver el video.